Esta vez dos cantantes le dedicaron este tema. Escuchemos. El Perú por fin despertó. Celebremos hoy los cuarenta y dos. Ya estamos aquí y no vamos a olvidar tu entrega y pasión. Llena de orgullo el corazón. Y las metas que vendrán. Contigo vamos a cruzar. Y esta vez vamos a ser el viento al correr. Seré el viento al correr. Seré el viento al correr.